¡Aplausos! 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 Bien, para iniciar este concierto ¿Escúchanlo bien? ¿Sí? ¿Ok? Se están notando Se van a tener que hacer un médico y a mí no me voy a ir aportando Bien Iniciamos nuestro concierto y aparte de ser un concepto de videos, un concepto directo para que todos aprendamos un poquito ¿Están dispuestos a participar? ¿Están dispuestos a participar? ¿Están dispuestos a participar? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Iniciamos con un tema nacional de los momentos en un cuadrado que todos comemos todos los días los que pedimos donde queso para vueltas el bloque de chimpelino y el papelillo las más sofisticadas en un cuadrado y la gente está listando los niños que se les da el grande autor saboreño y la señora la señora la señora la señora ¡Muy bien! ¡Des putuzas! ¡Bescalzo! ¡Bescalzo! ¡Gracias! 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 ¡A los지�rabajos! ¡Más, más! ¡Venga! ¡Sino aquí a uno, dos, tres, ey! ¡Gracias! El siguiente tema que interpreta a Banda El Salvador es un tema muy importante para nuestra cultura que en este año cumplió 100 años de haberse impuesto y de haberse lanzado. Es un tema de nuestro orgullo, de nuestro segundo santanejo. Banda El Salvador es presente esta noche. ¿Y la Banda? ¿Cuánto presentan ahí? Eso, bueno. Y a la pupusa, si no le agitan fuerte, la quecha de la pupusa no la prepara, ¿no? Bien, vamos a interpretar un tema muy importante para nuestra Banda, importante para el repertorio nacional, que también es un patrimonio, y esto se llama Bajo El Almendro. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, iniciaron a prepararse en abril de este año, para poder producir y lanzar su proyecto el 15 de septiembre. Hay obras, hay repertorio nacional, es la primera parte que les estamos presentando. Luego arrancamos con otra parte del show, la fuente. Venga, viene un tema muy importante, así como El Salvador se va identificando con las tradiciones, hay grupos y artistas nacionales que han entrado en música para que por un tiempo vamos a seguir bailando y bailando. Así que viene una curva fotórica que nos identifica aquí en cualquier parte del mundo. ¿Están listos? ¿Le quieren bailar? Sí Mostramos a la gente de la energía que Banda El Salvador tiene. Banda El Salvador Banda El Salvador Banda El Salvador Y para todos, esto es la cumbia. ¿Listo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y dentro de grandes esfuerzos de un momento de pandemia que han sufrido, las bandas en El Salvador nuevamente han empezado a retomar su campo. La importancia de las bandas en las escuelas, en las comunidades, en los pueblos, la música que nos identifica, que la escuchamos en cualquier parte del mundo. Y así como hay música nacional, hay música que identifica a cada departamento. ¿Sí? Tenemos el Jocotero Sinsonateco, el Jocotero Sinsonate. Tenemos el Sur de San Salvador, de San Salvador. Tenemos Santa Ana Mía, que es Santa Ana. Y tenemos, también, adentro, como te pegue. A ver, también, como te pegue. Aquí está, aquí está. Sí. Hay público en eso. Olé. Y, hay un tema que luego venido bailando, cantando, tocando los artísticos de las escuelas. Y todo lo que hemos escuchado, fue este patrimonio, este legado que nos dejó el señor Francisco Paquito Palavichini. ¿Saben de qué tema hable? De que se pique. Chicos, ¿de qué tema hable? ¡Cantando a San Miguel! ¿Cuál? ¡Cantando a San Miguel! Un tema que se compuso en 1961. En 1961, no había esos estudios de grabación como hoy en día, para poder sacar todo como un estéreo, como un único. No. Sino que, con una orquesta, como esta, había un micrófono en el centro, y cuando ellos sonaban, el micrófono captaba el jugador y el control. Habían, probablemente, hasta errores de sonido, errores de alguna articulación de algún instrumento. Pero estas grabaciones fueron grabadas de esta manera. Y hay un dato muy curioso. El carnaval de San Miguel, no hemos tocado, no hemos bailado, pero hay algo característico de esta obra. La obra comienza con un estruendo, que es como la explosión del carnaval, de despierto. Y aquí está el carnaval de San Miguel. Y muchos hemos bailado y cantado la obra, pero nunca se han preguntado cómo fue grabado en 1961. Esa parte que es como una bomba, como una explosión. Venga, al finalizar el pego les cuento. Así que viene el carnaval de San Miguel. Discusión. Un, dos, tres, uno. Y... Pero... Ahora... ¡Gracias! 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 Y el tema que a continuación viene es un tema que nos identifica fue compuesto en otra ciudad no en El Salvador pero es dedicada a este territorio tan pequeño pero tan valioso Un día, un día antes de estarnar esta banda el 15 de septiembre el maestro Álvaro Torres con sus derechos con su autorización nos ha permitido hacer una modificación a su obra y es un tema que nos representa en cualquier parte del mundo ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama público? Eso se llama Patria Querida y vean esto ¿Qué? 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 La otra querida es cierta un tema que todos conocemos por tradición ayer en el pueblo en las fiestas patronales algunos hemos cantado bailado y visto todo el consorcio del Torito Pinto y el Torito Pinto el maestro quiso meterlo en esta fantástica obra es una obra que ocultamente la hemos disfrutado en eventos cívicos y en las fiestas patronales jalándole la cola al toro de luces y también manda el saludo por la autorización con permiso del maestro Álvaro Torres que tiene una versión con mucha energía así que la recibimos con un fuerte aplauso ¿Amigas? ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Amigas Ponte Vamos directos al tema ¿Está listo? ¿Está listo? Señorita que tengan la botana Si quiere decir la banda, lo puede hacer. Chicos, ¿listos? Venga, va a tener que ir. El tema inicia lento. Inicia lento y toma un aire diferente ya en su primera exposición. Venga. Un, dos, tres, dos. Venga, va a tener que ir. 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 Gracias. 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 El Salvador es muy poco. Se me hace más. ¡Arriba El Salvador! Bien. Quiero que escuchen esto, lo que hacen los chicos, porque ustedes lo van a imitar y lo vamos a replicar. Solo el grito. Uno, dos, tres. ¡Arriba! 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 Eso. Uno, dos, tres. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba El Salvador!